Las TICS han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TICS han de ser consideradas en dos aspectos, su conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa a la cultura de la sociedad, no se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática, hay que intentar participar en la generación de esa cultura. El segundo aspecto es más técnico, se deben utilizar las TICS para aprender y para enseñar, es decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TICS y en particular mediante internet aplicando las técnicas adecuadas. Vamos a ver, ¿cómo influyen tecnologías en tu vida académica? Yo creo que las tecnologías en tu vida académica son importantes porque generan mayor aprendizaje y en cuanto al acceso a la información aumentan la productividad, es decir, cuando yo requiero estudiar y necesito información tengo el acceso inmediatamente y los dispositivos móviles tanto en internet han apoyado esta parte de estudio y de actualización en cuanto al conocimiento. ¿Por qué quisiera saber su opinión sobre cómo intervienen las tecnologías sobre sus prácticas adecuadas? En esta actualidad de la era de conocimiento, hacer uso de las tecnologías es una herramienta de un porcentaje muy alto. Si un docente no se apoya en este tipo de herramientas, prácticamente estaría dejando de lado un poco más de la mitad de su propia práctica. Pues considero que la vida actual de la presencia de juego, las tecnologías, las tecnologías juegan un papel transparente.